El prolapso genital que consiste en el descenso de las paredes vaginales y sus órganos vecinos va en aumento. Información de salud en Sunson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. El prolapso de los órganos pélvicos ocurre cuando los músculos, ligamentos y tejidos que sostienen estos órganos se debilitan. Bien sea que salga la parte anterior que es la vejiga, puede salir la parte media que es el útero o la cúpula si ya le han sacado la matriz, o puede salir la parte posterior que es un enterocele o un rectocele, o sea el intestino delgado, o sea los intestinos o el recto puede salir también por la vagina. Las pacientes usualmente empiezan a presentar sensación de masa, de una masa que sale por la vagina. Doctor, tengo una masa y casi siempre uno les pregunta y dicen, no, tengo una masa de como 15 años. Pero no lo dicen porque les da pena, se sienten viejas, se sienten que no deben de comentar esto, y antes al contrario deben de decirlo. Como dije anteriormente, en la parte de adelante de la vagina, la pared anterior de la vagina, es lo que se conoce como el cistocele, que es el descenso de la vejiga o un uretrocele, que es el descenso de la uretra. En la parte media, vuelvo y repito, puede salir la matriz o puede salir la cúpula. Si ya le han sacado la matriz, la parte que quedó de la vagina puede voltearse y empezar a salir por ahí. O en la parte posterior, un rectocele o un enterocele. Hasta un 40% de las mujeres mayores de 40 años pueden sufrir esta condición, que en algunos casos implica alteraciones en el funcionamiento de la vejiga y el fin de una vida normal. ¿Qué favorece que suceda este tipo de enfermedades? Uno, la obesidad. La obesidad es fundamental. O sea, pacientes obesas tienen mayor presión intraabdominal, tienen mayor presión dentro de la barriguita y al tener mayor presión dentro de la barriguita, pues sale, sale todo por vagina. Las pacientes que son fumadoras o aquellas pacientes que son tosedoras crónicas, pacientes que viven tosiendo, tosiendo, que sufren de bronquitis, tienen algún problema pulmonar, de tanto toser y toser, sale también ese tipo de estructuras por la vagina. Esas pacientes también que sufren de estreñimiento, que tienen que hacer una mayor fuerza para ir al baño a hacer sus deposiciones. También alimentar esa presión, también hace que el recto se les cuelgue. O algo que es muy frecuente, de pronto en nuestro medio es esa mamá o esa hija que está pendiente de los papás que están reducidos en una cama o que tienen un hijo especial, que tienen que estar levantándolos, cambiándolos de posición, haciendo fuerza. Eso también favorece. Incluso aquí las mujeres del campo también. Y otra condición muy importante para esto es tener hijos. Entre más hijos tenga, más riesgo hay de tener un prolapso de los órganos pélvicos. Según las características del problema, se define el tratamiento. Si el prolapso es asintomático, puede que el médico recomiende solo vigilancia periódica. No siempre amerita manejo de cirugía. No siempre hay que operarlas. Hay algunas pacientes que uno dice, vea, tiene que bajar de peso, tiene que empezar a hacer unos ejercicios. Incluso hay fisioterapias, hay terapias físicas para esto. Y esto mejora. Este, la invitación real es a que las pacientes consulten por esto, no se sientan avergonzadas. Eso es algo muy frecuente. Según las estadísticas, solo el 30% de las pacientes consultan al especialista de forma oportuna.